Ya conociste el Estadio Jalisco, ¿qué te pareció? ¿La sensación, el ambiente? ¿Te tocó con una muy buena entrada el día del Atlas? Sí, es algo diferente, bueno, venir a un estadio grande como la es Jalisco y aparte con la afición que nos fue a apoyar, que fue importante para sacar el triunfo, esperemos que durante el torneo sea igual o mejor, con el apoyo yo creo que vamos a sacar los partidos adelante. ¿Empieza este domingo un nuevo camino para el equipo, para ti? ¿Qué esperas para este 2016? Sí, es un torneo decisivo para el ascenso, yo creo que se hizo un gran equipo, llegaron muchos jugadores y los que había son jugadores de mucha calidad, entonces complementándonos entre nosotros, entre mis compañeros, estamos haciendo un gran trabajo durante los partidos de la pretemporada, también se hicieron buenos partidos, no perdimos ninguno y esperemos que con esa misma inmersión iniciamos el torneo. Se puso buena la competencia interna, ¿no? En la lucha por el puesto titular, pues prácticamente todos quieren estar y en todas las posiciones hay gente con la capacidad, dos, tres jugadores para estar en cada puesto. Claro, pues dentro de mi posición hay varios compañeros y todos con una gran calidad y eso es lo que nos va a hacer esforzarnos al máximo, trabajar el día a día y eso nos va a hacer mejorar a todos, entonces esperemos que con ese deseo de jugar de cada uno, el equipo se siga fortaleciendo y lo demuestren en cada partido. Y esperar también que la afición esté en el estadio, ¿no? Sí, como te comenté, ahora en el último partido de pretemporada contra Atlas, la afición se hizo sentir y es algo que a los jugadores nos motiva, estando dentro y escuchar a la gente, escuchar el apoyo, pues nos motiva a terminar los 90 minutos trabajando y peleando a full.